Del récord se ha cosechado grandes premios gracias a los artistas en sus filas como Gerardo Ortiz, Lenin Ramírez o el fallecido Ariel Camacho y sus plebes del rancho. Sin embargo, fue arrestado por presuntos vínculos con un empresario ligado a cárteles de la droga a través de un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informaron la detención por el FBI de Ángel del Villar. Productor de música regional mexicana y su socio Luis Salazar por la organización Eventos Presuntamente Relacionados por Cárteles de la Droga. Supuestamente habrían violado la ley Kingpin, donde se prohíbe realizar cualquier negocio con cabecillas extranjeros del narcotráfico, por lo que fueron acusados de realizar transacciones con presuntos narcotraficantes. En particular, las autoridades norteamericanas informaron que se vio vinculado con un promotor de conciertos en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, investigado por sus posibles vínculos con un empresario ligado a miembros del crimen organizado. A pesar de que Ángel del Villar quedó en libertad por el pago de una fianza de 100.000 luz, enfrenta una pena máxima legal de hasta 30 años que pasaría encerrado en una prisión. ¿Quién es Ángel del Villar? Ángel del Villar nació en el estado de Zacatecas, donde creció y se crió con la música regional mexicana. Desde Vicente y hasta Antonio Aguilar o la banda El Recodo fueron parte de su día a día. Fue así que nació su amor por géneros, músicos e instrumentos ligados a dicho concepto. Fue en 2008 cuando Ángel del Villar y Luis Salazar fundaron el sello del Records, ambos. La empresa creció tanto que actualmente contienen también del publishing, del studios y del entertainment, enfocados en promover talento del regional mexicano. Su primer artista fue Gerardo Ortiz, quien rápidamente ascendió a la cima de la música gracias a sus famosos narcocorridos. Además, han desfilado por sus oficinas Luis Coronel, Ulises Chaidez y sus plebes, Reg. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.